Hola amigas y amigos de su programa A Buen Tiempo. Nuestras recetas de hoy son deliciosas y fáciles. Yo creo que Mayra las puede hacer todas y yo me voy a poder sentar ahí a verlas. Eso no fue lo que dijo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eso no fue lo que dijo. ¿Qué? Tú dijiste, quiero decir, hacer pechugas de pollo o de pavo con piel. Y yo iba a hacer unos aguacates rellenos con... Con LVT, LVT, lechuga, bacon y tomate. Ok, pero las pechugas de pollo también están rellenas de hierbas a nuestra manera. Así que vamos a ver. Bueno, Maru, ¿los ingredientes es lo que falta para comenzar nuestra tarea de hoy? Lo que Hortensia va a hacer, acuérdense, que son las pechugas de pollo. Yo me alegro que ella diga que lo que Hortensia va a hacer, porque lo mío es lo más fácil. Entonces, si ella va a hacer los aguacates, yo la voy a dejar, yo no te voy a ayudar. Hortensia, pero no era así. Eso yo lo dije de broma, era virtual. No es una receta virtual que yo voy a hacer. Yo te tomo la palabra, Maruchi. Virtual. Pero lo que no es virtual va a hacer lo que yo les voy a decir ahora. Ahora, agarre su lápiz que le voy a dar la receta de las pechugas de pollo con hierbas que va a hacer Hortensia. Ok, vamos a ver. Pechugas de pollo con piel, o puede ser de pavo, dos pechugas grandes. Y que tenga piel, acuérdense. Y que te enfrescas. Ok, entonces se le pone esas dos pechugas de pollo de pavo. Pavo, acuérdense, volvemos y nos repetimos, con piel, porque normalmente tendemos a quitarle la piel o comprarlo sin piel o la, la, la. No, con piel. Sal y pimienta, mantequilla, romero, perejil. Ya, eso es todo, eso es todo. El romero y el perejil, o sea, y el cilantro, o sea, lo puede, no, perejil, cilantro y romero es lo que tenemos aquí. Eso tú lo puedes cambiar si no te gusta alguna de esas hierbas y tú prefieres una combinación. Pero trate de que combine los sabores, porque si usted lo va a cambiar, entonces usted debe conocer que es lo que usted va a poner. Pilantico, pilantico, sí, sí. Pero realmente sabores con hierbas, con hierbas, eso es como si fueran las hierbas de Provenza. Exactamente. Entonces, vamos a empezar picando. Picando. ¿Qué me toca a mí picar? Porque, ¿verdad? ¿Qué tú quieres? ¿Tú quieres perejil? Y bonito que te sea perejil. Sí, y estaba más bonito cuando yo lo compré, pero lo que pasa es que se marea un poquito. Mira, Maruchi, tú quieres, bueno, mira. Dime, ¿qué tú quieres? Yo te voy a dar un poco de perejil para que tú me lo piques. Las hojitas sin el tallito. Las hojitas sin el tallito. ¿Y dónde estás tú? ¿Y dónde estás? Mi área de trabajo. Mira, ¿tú quieres coger tu cuchillo? Ok. Déjame ponerte un poco más. Ahí. Vamos. Yo le voy a poner para que ella se entretenga. ¿Qué cantidad? ¿Qué cantidad? Un poco. ¿Qué me dijiste? Porque vamos a coger, por ejemplo. ¿Tú quieres que te corte el tallito también? No, no, el tallito lo podemos cortar, ¿verdad? Ok. Vamos a coger ahora, yo voy a coger también un poco de cilantro. ¿Cilantro ancho? Si no, cilantro. O cilantro. O cilantro. O cilantro. O cilantro. Y el cilantro ancho, ¿cómo quedará ahí? Bueno, el cilantro ancho tiene muy buen sabor, también. Yo cuando no tengo cilantro, uso cilantro, un poquito de cilantro ancho y me da un buen resultado. Funciona. Funciona. Yo voy a coger también un poquito de... Y el cilantro ancho crece donde quiera, señores. Ustedes lo siembragan en un tarrito y eso se va a... Mira, eso sí es una cosa, eso sí es una cosa que es bonito. Todo el mundo debería tener en su casa tarritos con hierba. Ay, Jesús. Y eso, tú sabes lo bueno que es, tú ir a tu tarrito a cortar tus hojitas. Tú sabes que yo tengo mi hortalicita. ¿En dónde? ¿En tu apartamento o dónde? En la casa. En la casa. En la casa. Tengo una hortaliza y entonces me puse a hacerle ya los surquitos, sembré lechuga, rúcula, sembré perejil. Y se dan perfecto. Se dan perfecto. Y son más orgánicos que cualquier orgánico. Porque yo estoy segura que tú no te vas a poner el abono. Yo nada más les doy agua, pero no tienen abono, no tienen nada contra la pesticida, no tienen nada. Son completamente orgánicos. Ah, pero qué bien. Ay, es. Bueno, pero cuando tú vayas los fines de semana. Ay, lo voy a mandar a un video. ¿Y tú traes tu canastica? Oye, tampoco es para canastica, nada más para consumo doméstico. Yo pensé porque, mira, los otros días yo estaba viendo un programa de televisión de esa americana y vi a Oprah Winfrey. Ajá. Ella tiene su hortaliza. Ella les regala a todos sus vecinos. Ella les regala, le manda, eso es lo que ella regala. Bueno, pues vamos a hacer una cosa para ellos poder regalar a los vecinos. ¿Qué? Que de verdad, una vez yo sembré tantas rúculas que eso crece en cantidad. Y en 15 días ya yo tenía un montón de rúculas y todo el que iba a mi casa salía con una canastica de rúculas. Ajá. Y de baby, de bebé. Sí. Pero parece que yo no fui a tu casa. No. Ah, no, porque era mi vecino. Y entonces, yo le daba a todo el mundo su canastica con mi lechuguita. Sí. Y a mí me encantaba, de verdad. Pero ahora lo único que tengo es uva de playa. ¿Uva? Ay, pero eso es rico. Ahora es uva de playa. Y ahora estoy sembrando rúculas. Perejil, como te dije, sembré una lechuga. A ver si se da. Ok. Yo creo que no le voy a poner demasiado romero. ¿Tú sabes por qué? Porque el romero es muy fuerte. Fuerte. Dice mi papá que les recordaba las... ¿Cómo se llama? Cuando sacaban a la Virgen, los desfiles de la Virgen. Ay, sí. Las procesiones. ¿Y por qué? Porque la gente llevaba ramitas de romero. Porque al Cristo, al Cristo, al Cristo, en Semana Santa le llenaban abajo de romero. Y olía. Y cuando pasaba, cuando pasaba la procesión y lo que le salía y le olía era romero. Era romero. Bueno. Hortensia, esta cantidad tú quiero, te lo corto más. Bueno, mira, yo lo que voy a hacer ahora es que voy a coger mantequilla, la voy a poner en un bolsito, un tazoncito. Ajá. Fíjate, vamos a cortar bien esto. ¿Cómo te va a ti? Bueno, mira. Dime, que tú quieres. Es mucho. Es mucho, ¿verdad? Pero déjalo para después. Bueno, lo decoramos después. Sí. Mira. Nosotros lo hacemos de todo con esto. Vamos a poner, mira, aquí, porque yo quiero meter eso. Dime, tú lo quieres chiquitico o chiquitico. Sí. Ok. Fíjate, voy a coger la mantequilla. Vamos a coger la barra de mantequilla. Y vamos a ponerle, préstame un poco de tu perejil. Vamos a ponerlo. ¿Tú quieres un poco de mi perejil? Sí. ¿Cómo así? ¿Eh? Sí, ponle. Yo creo que ya está un poquito más. Más. Sí. Un poco de perejil. Picadito. Le voy a poner un poco de, naturalmente todo esto está lavadito. Por eso se me mareó un poquito el perejil, porque lo lavé antes. Vean, voy. Mira. Ok. Y yo voy a poner un poco de cilantro. El cilantro siempre es muy, tiene... Mmm. Fíjate. Ajá. Entonces, y un poquito de romero. Lo voy a picar, picadito. ¿Y eso te va a alcanzar para las dos? Para las dos. Yo creo que sí, si no me ha alcanzado, hacemos una. Venga acá, Hortencia, también se puede hacer una salsita para ponerlo por arriba cuando uno... Sí, puede ser, sí. Wow. Pero quizás... ¿Qué? Sabría mucho, tú ves. Sí, pero está bien que sepa. Mira, aquí tenemos. Para que se sepa lo que tiene, lo que uno se está comiendo. Ay, sí. Hay veces que yo como una cosa y no sé lo que me como. Mira, Maruchi, yo te voy a ir dejando esto a ti, en lo que yo voy adelantando. Vamos, ¿qué tú, qué yo estoy haciendo? Mira, o sea, mira, échale un poquitico más de esto. Yo te voy a decir, por ejemplo, así. Ah, pues bastante más. Entonces, mira, aquí te pongo, sí, y te voy a poner el... El romero. Mira, el romero, pícamelo un poquito más. Lo voy a picar. Un poquito más, mira. Ok. Con eso más. Si tú ves, dale una probadita, vea cómo te sabe. Ay, eso es una brincada. Y yo voy a ir cogiendo ahora, en un Pyrex. Voy a tener el Pyrex aquí. Pero déjame quitar esto de aquí del medio. Hortencia. Dime. Qué bien, qué bien presentado vienen ahora las hierbas o las aromáticas, ¿eh? Sí, vienen en unas cajitas plásticas. En una cajita, bien presentado. Bueno, y también se conserva mucho más. Y se conserva, bien, de verdad, me gusta mucho. Aquí yo tengo mis dos pechugas. Entonces, decía que yo las ahueque, que le haga como si fuera un bolsillo. Fíjate. Yo voy a meter mi dedo de cada lado y voy a ahuecar la piel. Fíjate, mira, Mayra, tengo un bolsillo aquí y tengo otro del otro lado. Ok. ¿Se queda en el medio? Exacto. Ahí vamos a rellenarlo. Cojo mi piel y meto mi dedo. Y ya tengo un bolsillo de este lado. Y cojo mi piel y la meto de este otro. Y ya tengo todos mis bolsillos hechos. ¿Qué pasa? Voy a coger estas pechugas. ¿Tú quieres que yo pruebe esto? A ver. Ve a ver a qué te sabe. A ver si tiene algún sabor que le falta o si está bueno. ¿Se siente todo? Espérate que ahora no me siente la pantequilla. Bueno, pero tiene... Bueno, dale, dale, dale. Tiene que esperar al final. Porque en el final es que están los sabores, ¿ok? Yo voy a coger... Ahí está Alex probando. Oye, ese es mi puerto, yo probar. Y tú me lo quitas, ¿cómo lo hacemos? Miren. Se le sienten. Se le sienten todos los sabores. Miren. Entonces voy a coger ahora, mira. Las pechugas que están limpias, ¿verdad? Que están limpias. Ustedes me... ¿Se deja de reír, por favor? ¿Me vas a hacer caso? A ver. Mira. Entonces tengo mis pechugas que están bien bonitas y grandes. Y están limpias. Le voy a poner un poco de sal por debajo y un poco de pimienta, un poco de pimienta. Y voy a voltearlas. Entonces... Déjame picar. Las voy a empezar a rellenar con la mantequilla cuando Mayra... Se digna en terminarla. Se digna en pegarla. Entonces nos vamos a una pausa. Mientras yo sigo batiendo. Mientras tú sigo batiendo. Alagado.